No, 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 no. Que no. Esa vía de mamá, salta. ¡Me caigo! Ah, no, antes de caer, no te importa. Es una, me caigo, hermana. Antes de caer, eso me pito. Esta casa tiene que estar arreglada como una catedral. Tu vida no vale nada, me pude eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi vida qué? Anda, mujer, anda a ver si a Ana. No, señor, ¿cómo que no? No, señor, no, no, mi vida, corre perito. No, ya se acabaron los tiempos de la extradición. Ya no, que juana, no, juana. ¡Adiós! Bueno, esto no es posible. Estos jugadistas han cometido muchos clímenes, pero el error fue hacerles creer a estas que son seres humanos. Y tienen toda la razón. Ay, Alfonso, ¿cómo tú? Tú puedes decir eso, por Dios. Ah, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora, buenas tardes. ¿Alfonso? Buenas tardes, pero me parece. Bueno, pues también tengo que pensar en mí misma. Debo estar hecha un estropajito. Corro a cambiarme. ¿Vendrá el señor Juárez, Gabriel? Ha sido prometido, señor. Ay, qué honor para la familia. El presidente de la República en mi casa. ¿A qué hora vendrán todos, Gabriel? Dentro de poco tiempo, señor. El juez situa sus testigos a las seis de la tarde. Entre de unos momentos esta casa estará llena de lo más granado del ejército liberal cualista. Lo dice usted con un sonido nuevo de ninguna manera. Por favor. Si usted y yo hicimos unas paces, bien sea superficiales, no deben por qué no habríamos que hacerlas con los vencedores. El señor Juárez lo único que trata es de unir los esfuerzos de todos para servir mejor a nuestra patria. Gracias. Gracias.